este fin de semana nos jugamos el mundial no sabes de qué hablo pues aquí lo tienes pero axel eso el mundial no ha empezado y que esta no es la copa del mundo pues sí este es el campeonato mundial de turismos el w tcr que vuelve este fin de semana sólo quedan dos fechas bahrein y arabia saudita líder del campeonato el piloto español michael azcona con el hyundai el entra n que va con 35 puntos de ventaja sobre girolami con el civic type r este fin de semana podría proclamarse campeón del mundo michael azcona así que si este fin de semana queréis ver las carreras ya sabéis podéis verlas en tazón y en eurosport las carreras ojo son el viernes a las 5 de la tarde este horario de aquí es de bahrein 5 de la tarde viernes y después sábado 8 de la mañana os repito lo podéis ver en tazón y lo podéis ver en eurosport vamos michael a por el mundial